Hola amigos, acá estamos en Juguetería Pequemundo, esta vez mostrándoles este juego OIM. Está orientado a los niños con discapacidad visual. Les vamos a mostrar cómo es. Viene un plano y vienen fichas de diferentes colores y texturas. La idea es sacar estas piezas e ir encastrando las fichas plásticas. La idea del juego es presentar planos en 3D y que los niños puedan tener una noción del espacio. Está orientado básicamente para niños a partir de 4 años, porque se entiende que a partir de esa edad ya tienen desarrolladas todas sus capacidades sensoriales. Como pueden ver, acá tenemos las fichas lisas, las fichas en cruz, con círculos y cuadrados. A través del tacto van a ir reconociendo los diferentes lugares. También vienen las paredes y escaleras. Las escaleras son para el caso donde necesitan hacer planos de más de un piso. Bueno, el juego lo permite. Nos encantó la propuesta que presenta la firma de Imare. Es un juego que estimula la integración y que todos tengan las mismas posibilidades de desarrollo en el conocimiento. Es un juego que se puede hacer con docentes, con amigos. La idea es trabajar en grupos. Así que está muy bueno. Se los recomendamos. Acá está en Juguetería Pequemundo Colón 347. Y un detalle más. Son piezas muy fáciles de encastrar. Una vez que lo pueden desarmar y volver a presentar de diferente forma el plano. Y es de muy fácil traslado. Así que lo podemos llevar a donde queramos. No se desarma. Es de una calidad excelente. Acordate acá en Juguetería Pequemundo también tenemos el juego OIM. Te esperamos.